Desde que hasta que no voy a african son, african son, african son Hasta salón que era african son, african son, african son Ulala, ulala, mamita no te encuentro donde estás Quiero tener tu cuerpo una vez más Como tú no hay nadie, nadie más, nadie, nadie más La goma de fría no posible con tu mamá de fútbol No hay nunca quiten de fíjese, si tú estás sigue para nada tan solo Danza, danza, que tú me tienes mami alocao Danza, danza, agüiste coco pa' ser caminao Don't give me some red wine Daddy wine, you ain't wine, you ain't wine, make the bantan chay And I really dance with you wine I'm a charra de chata, you no mo' peen ni nada Se vi, radiante, y no para de pensarte Sentí, algo que me eleva al cielo Tu sonrisa me monta en el viaje y no hay nadie que a mí me va Party fenomenal, apenas que la vi con esa máquina Linda mujeres y van de aquí pa' ya Y van de aquí pa' ya Y van de aquí pa' ya Pa-pa-pa-ma' vacilar na' ma' everything Eres la única y al de mi team Ey, fui violento como el Pacino No te cambio, ofendimos, she know Para mí no fue casualidad Ni por cosas del destino, cruzamos miradicta No te dejo de pensar Nena, sabes que es por ti Que mi corazón reviene Que la noche que te conocí No que haya enamorarme así de ti Dígale que este style is gonna be for me Yeah, así tal cual como me gusta a mí When you get on your head When I have a look on your back I saw the place You know if it rain and you know if it dance Everybody look on your back You are the ginger Como un boobaloo, boobaloo, boobaloo En lo oscuro ya bócalo, bócalo Como un boobaloo, boobaloo, boobaloo Ese saborcito tan rico que tienes tú